Justamente, como siempre hacemos en la Gaceta, vamos a escuchar ahora la contraparte. Vamos a escuchar qué dice el Secretario de Hacienda de la Municipalidad, Cristian Abel. Buen día Abel, ¿cómo le va? Buen día, Indalecio. Gracias. Y para toda tu audiencia. Muchas gracias, Secretario, por darnos unos minutos. Recién hablábamos con el Presidente del Consejo Deliberante que dice que desde la Municipalidad no tienen cómo justificar los gastos. ¿Es así? No, eso es totalmente mentira. Al contrario, hemos concurrido tanto con el Condor General, con la Directora de Planeamiento y quien habla a evacuarle las veces que ha requerido el Consejo todas las consultas que hicieron y fueron evacuadas. Así que eso no tiene razón de ser, no tiene galleta. ¿Y qué pasa con estas partidas que ellos dicen que están como mencionadas en general y no detalladas? Por ejemplo, él decía en el rubro, no sé, honorarios. Condutibles, decía honorarios. Claro, exactamente. No, eso es así. Tienen su desagregado. Inclusive ellos hicieron una consulta inclusive por escrito y fue contestada. Cada uno de los puntos que ellos requirieron fueron contestados. O sea, yo creo que esto son cuestiones netamente políticas. Teniendo en cuenta la bancarización y todos los gastos de la política que nosotros venimos haciendo, que venimos planteando dentro del Consejo. Y bueno, estos son los resultados. Yo creo que esto no hay que magnificar ni nada. Al contrario, los números del municipio son claros y transparentes. ¿Usted está tranquilo, Avel, respecto de eso? Porque decía Cortalesi que los dos caminos que estaba analizando él como presidente del Consejo era enviar ahora la cuenta de inversión a la CIGEN o a la propia justicia. Sí, estoy muy tranquilo porque este es un municipio que está ordenado, está equilibrado. El Intendente Germán Alfaro puso un ordenamiento en la claridad y está todo traducido en las obras. Esto lo están viendo los vecinos. Yo creo que esto es una política más que están haciendo los concejales y que bueno, es el juego que ellos desarrollan, no hay otra. ¿En qué manera lo afecta desde lo administrativo o hay algún tipo de complicación a partir de este rechazo de la cuenta de inversión, digo, para el funcionamiento del municipio? No, no, no prevé nada. La ordenanza no prevé nada, no hay ningún tipo de nada. Por eso yo creo que también es una cuestión netamente política. que están haciendo esto y más tenerlo en cuenta cuando nosotros hemos logrado que esté todo bancarizado, esté todo. Al contrario, somos nosotros los que estamos buscando constantemente la transparencia. Claro. ¿Cómo termina el municipio este año en términos financieros? Termina bien, fruto de estos tres años de un equilibrio que viene marcando nuestro Intendente y que, gracias a Dios, la gente lo ve y hoy sigue apostando a este municipio los tributos, que eso es importante porque cada peso que hoy ingresa al municipio lo está viendo en obra, lo está viendo en el provincial, lo está viendo en las luminarias, lo está viendo en la revalorización de las plazas, en la revalorización de los accesos. O sea que el vecino está viendo que cada peso que hoy está aportando los tributos está reflejado en obra y esto es lo que a nosotros nos da la tranquilidad y nos muestra que vamos por un buen camino. Cambiando de tema y hablando de los tributos, ¿cómo está cerrando y con qué saldo la moratoria municipal, Abel? Fue prorrogada hasta el 12 de enero la moratoria. Viene bien, los contribuyentes están accediendo a la dirección de ingresos municipales para acogerse a los beneficios porque son amplios. Hay que tener en cuenta que tiene un descuento del 80% descontado en los intereses, en cuotas también va bajando los descuentos, pero tiene muchos beneficios. Así que se están acercando, pero esto es un fruto de un trabajo que viene haciendo el presidente Germán Alfaro entre los tres años de esta gestión, que se va traduciendo en las obras, por lo tanto el vecino sigue apostando a este municipio. Por último, Abel, y vuelvo a lo de la cuenta de inversión. ¿Están todos los informes y usted tiene la tranquilidad que están todos los gastos justificados? Sí, sin duda, sin duda. Por eso he concurrido con el contador general, que es el que hace el contralor, con la directora de planeamiento y con todo el equipo del área económica y se evacuaron todas las consultas que plantearon, tanto en forma oral como escrita. Por lo tanto, esto no tiene razón de ser. Esto es una cuestión netamente política, es una cuestión de tratar de entorpecer, así como el entorpecido queriendo quitarlo en un momento difícil del país, el tema de la toma de crédito. Y otra más que viene haciendo el Consejo. Es como ya estamos acostumbrados a que cada vez tenemos una tajadita más. Gracias, Abel, muy amable por esta comunicación. Buen día. Buen día. Hasta luego. Hablábamos con Cristian Abel, el secretario de Hacienda Municipal, que nos explicaba, nos daba la postura del municipio respecto de este rechazo a la cuenta de inversión. Según el funcionario, están todos los papeles al día, las rendiciones. Abel sostiene que cada vez que lo llamaron desde el Consejo, llevaron todos los comprobantes y que los gastos están justificados e insiste en que esto es una jugada política del Consejo Deliberante, la de rechazar la cuenta de inversión del municipio que comanda Germán Alfaro. Este año el Consejo estuvo conflictivo. Sí, sí, sí. Un conflicto político profundo con el municipio. Claro, exactamente. Imagínate a medida que...